Según el Informe Mundial sobre Drogas 2019, en el mundo al menos 35 millones de personas padecen trastornos por el uso de drogas. De ellos, solo uno de cada siete enfermos recibe tratamiento. El documento publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que las personas fallecidas por el consumo de drogas en el planeta se elevó un 30%, al pasar de 585.000 en 2017 a 450.000 calculadas en 2015. En 2017, 5.5% de la población mundial de entre 15 a 64 años consumió drogas, cifra similar a la del año anterior. Los datos muestran una mayor prevalencia del consumo de opioides en África, Asia, Europa y América del Norte, y el uso de cannabis en América del Norte, América del Sur y Asia. Según el informe, la droga más utilizada a nivel mundial es la cannabis, con unos 188 millones de consumidores en 2017. Mientras, los opioides provocaron que dos tercios de las 585.000 personas murieran como resultado del consumo de drogas en 2017. Respecto a las drogas sintéticas, se estimó que a nivel global hay 29 millones de personas que consumen anfetaminas y estimulantes análogos y otros 21 millones que ingieren éxtasis. Notimex